Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas, chicas. El día de hoy, como lo vieron en el título del video, les traigo un videíto de perfumes para todas las personitas que aman los videos de perfumes. Ya, este videíto está dedicado para ustedes. Chicas, en los últimos videítos, vlogs, vi que varios de ustedes me pidieron que grabara el video de mi colección de perfumes. Ya, se los voy a subir en... no sé si este mes o el próximo, vamos a ver. Es que el delay va a ser largo, tengo que prepararme psicológicamente para editar eso. Pero quería subir este videíto justo este mes, porque es perfecto para, si saben, dar un cierre al año que pasó, el año 2022, que fue un año en donde probé muchísimos perfumes. No los compré en tamaños grandes, pero probé los mostradores. Y muchos de ellos me fascinaron, están como que en mi lista de deseos para este año 2023. Pero estos que les voy a mostrar ahorita, chicas, los cinco más unas yapitas, son los perfumes que se robaron mi corazón. O sea, no me pude contener, no pude esperar. Dije, no, 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 tengo que tenerlos ya. Porque, en serio, son riquísimos y cumplen... ¿Cómo les explico? Todos estos tienen como... la mayoría tienen una similitud. Son muy femeninos. Son delicados. Son coquetos. Son de esos perfumes inolvidables. Todos son mis favoritos. Si no, no hay como que un puesto uno, dos. La verdad es que todos me encantan. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a ir mostrando, dependiendo del tiempo, si saben, cuál fue el primer perfume que compré del año. Así. Y ese perfume es este bebito de aquí, chicas. Miren, yo lo tengo en esta versión así de bolita. O sea, no es en spray. Este de aquí es el perfume de Dior. Este es el Miss Dior, pero la versión Blooming Bouquet. Por aquí les voy a poner las notas de este perfume, chicas. A ver, les cuento. Este perfume de aquí decidí comprarlo por la siguiente razón. Yo soy una loca y enamorada del Miss Dior, el Eau de Perfum. Este de aquí lo compré a finales de 2021. Y lo usé muchísimo este año 2022. Muchísimísimo. Entonces, no lo voy a incluir en esta lista porque no lo compré en 2022. Se unió en 2021 mi colección. Pero lo usé muchísimo. Entonces, como lo usaba y lo usaba y me encantaba. Y miren por dónde ya va. Oh, Dios mío. Y otro que también usaba mucho es el Miss Dior Rose and Roses. Este de aquí es otro que adoro. Entonces, chicas, como adoraba esos dos perfumes, yo recuerdo que cuando olí este de aquí fue como que necesito tenerlo. Es muy diferente a los anteriores mencionados. Pero tienen la misma, o sea, son diferentes, pero tienen como que la misma característica. Son muy delicados, o sea, muy femeninos, muy elegantes. Muy esos perfumes que tú los hueles y de una dices, wow, ese perfume huele bonito. Huele tan bien. También pasas por algún lado y vas dejando tu aroma. Es un aroma coqueto, romántico. Es como si una hada va caminando por ahí y va dejando su aroma. Ya, así, así yo veo estos perfumes. Y este de aquí, chicas, tiene peonias. Tiene también, si no me equivoco, tiene este mandarina, este perfume. Y si no lo tiene, yo lo siento. Yo siento que tiene como que una nota de mandarina. Y tiene varias notas de rosas, pero no es una rosa hostigosa ni polvosa. Porque algo que yo tengo es que yo soy muy particular con los perfumes de rosas. O sea, no los tolero mucho. No me gustan. O sea, es como que me provocan un poquito de, a veces de náuseas y dolor de cabeza. Es el perfume que casi todo el año estuvo en mi cartera. Sí, todo el año. Recién lo saqué este mes. No, el mes pasado. Lo saqué porque tengo ahorita un perfume más. Ya les voy a mostrar cuál es el que tengo. Porque es un poquito más como para esta época de frío. Pero, chicas, este perfume aquí es, en serio, riquísimo. Y lo usé muchísimo en la época de... Como del Día de los Enamorados, de marzo. Uy, en primavera. Usé hartísimo este perfume. El siguiente perfume de esta lista, chicas, es Peonia Novil de Acqua di Parma. Yo tengo también el Rosa Novil. Me encanta. Y ese perfume fue el culpable de que comprara este de aquí. Porque me gustó muchísimo. Me encanta el Rosa Novil. Lo he usado... Como no tienen idea. Entonces, este perfume de aquí, cuando lo olí por primera vez, fue como que... ¡Wow! ¡Qué rico huele! Es muy diferente el olor del Rosa Novil. Este de aquí, ¿saben qué? Yo lo siento inclusive un poquito más fuerte, este perfume. Ya. Este de aquí tiene peonias. Su nombre lo indica. Peonia Novil. Tiene peonias. Tiene también frambuesas. Pimientas negras. Y patchouli. Ya. Y eso, chicas, hace que este perfume tenga una estela de 10 sobre 10. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que el Miss Dior, el Blooming Bouquet, es de esos perfumes que... Su estela no es poderosa. ¿Saben? No es poderosa. Pero duró un montón. Ya. Este de aquí es... Está en el otro aspecto. O sea, esto de aquí... Tú vas pasando y vas dejando tu aroma. Y la gente va a saber que tú estuviste en un lugar. ¿Saben? Es como que... Aquí estuvo Bane. Lo sé. Porque está su perfume en todos lados. Ya. Así es este perfume. En conclusión, chicas, este perfume es delicioso. No me arrepiento de haberlo comprado. Estoy contentísima de que forme parte de mi colección de perfumes. Residen muchos, pero muchos, piropos. Y en varias ocasiones me han preguntado que qué perfume llevo. Por ejemplo, recuerdo que... Creo que era la segunda semana de haber comprado este perfume. Y yo lo cargaba. Yo soy así. Yo cuando me compro un perfume es como que no me despego de la estica. Cada rata que me lo pongo. O sea, todos los días. Y recuerdo que ya pues tenía creo que dos semanas haberlo comprado. Y ahí hemos salido con Ángel. Yo lo había ido a acompañar a comprar ropa a Ángel. Y una señora me preguntó. Salía de los vestidores. Y me dice... Se regresó la señora. Y me dice... Lo siento. Es que pasé al lado tuyo. Y me tuve que regresar a preguntarte qué perfume tienes. Y yo le dije... Es el Peonia Novil de Acqua di Parma. Y me dice... Qué rico huele ese perfume. Y... Sí, chicas. En serio que es... Es riquísimo. Riquísimo. El tercer perfume que les voy a mostrar, chicas. Lo compré por este señorito de aquí. Por el Valentino Born in Roma. La versión original es... Chicas, este perfume es delicioso. Ya, este es otro de esos perfumes que... Qué bestia para... Creo que este de aquí es uno de los que más cumplidos de toda mi colección recibe. Ya está. Es súper popular. Entonces, como yo adoro este perfume. Lo amo. Justo en... ¿Tú quieras por primavera o verano? Lo que era ya en la época de entrar... Sí, para entrar a verano. Que sale este perfume. Lo lanzan. Este de aquí es... El... Coral Fantasy. Ya, chicas. También es la versión Born in Roma, pero es Coral Fantasy. Y este de aquí, a diferencia de este de acá... Este es más como afrutado... Con un toquecito cítrico. No tanto, porque a mí no me gustan los perfumes cítricos. Pero este de aquí es como afrutado con un toquecito cítrico. Tiene kiwi en sus notas. Chicos, este perfume... En serio, es igual de rico y bueno que este de aquí. Me encanta. Y este de aquí dura la vida. O sea, tú te lo pones y no tienes que retocártelo para nada. Si no te lavas el cabello y le llega a caer un poquito este perfume a tu cabello, vas a tener este perfume en tu cabello por días. Hasta que te laves el cabello. Pero así de poderoso es este perfume. El Born in Roma, el normalito. Lo mismo me pasa con este de acá. Con Coral Fantasy. Este de aquí, lo que sí es que, por ejemplo, yo lo veo muy... O sea, como que es muy marcado para... Para la época más cálida. Ustedes saben, como para la primavera, el verano. Es perfectísimo para el verano. Es el perfume que usé muchísimo en verano. Y cuando... Justamente en la semana que Mila estaba con nosotros, este es el perfume que cargaba. Entonces, cada vez que huelo este perfume, es como que... ¡Mili! A socio los recuerdos de Mili. De las primeras semanas con Mila, nuestra gatita. Bueno, chicas. Es un perfume delicioso este de aquí. Es increíble. La Estela, al igual que el Born in Roma original, que es de 10 sobre 10 la Estela. O sea, tú vas pasando por un lado y vas dejando tu aroma. Este es lo mismito. Se pegan las carteras en tu... Se cargas un blazer en tu blazer, en tu chaqueta. O sea, es poderoso. Lo compré en este tamaño porque justo cuando sale este perfume, la versión grande estaba ya agotada. Entonces, yo lo quería probar. No me pude contener. Y dije, no, ya voy a pedir esta versión pequeñita. Y también está chévere porque si no me gusta, pues no es como que invertí en el grandote. Pero a la semana de haberlo usado, dije, ay, tuve que haberme esperado para haberme comprado el grande. En fin, chicas. Es riquísimo. Es delicioso. Si te gustan los perfumes dulces, cítricos, pero no así cítricos demasiado, si sabes, te va a encantar este perfume. Sí, porque tiene esa nota dulzona. Y tiene un factor a sí mismo de... ¿Cómo les explico? De perfume inolvidable. O sea, tú... Si te pones este perfume y es como que la gente no te va a olvidar, vas a ver que tú pasaste por sus vidas. Es muy delicioso. Y bueno. Los dos son riquísimos. Yo se los voy a dejar en la cajita de descripciones los dos, por si acaso. Pero sí, este fue otro perfume que usé muchísimo en la época de verano. El siguiente perfume de esta lista es mi amado, adorado perfume de la marca Nesp. Este es el Golden Nectar. Chicas, este perfume de aquí fue... Amor a primera olida. O sea, yo recibí un mostrador. Me acuerdo que había hecho un pedido de... Era de maquillaje. Y tenían un mostrador de este perfume y era nuevo. Entonces, yo dije, vamos a probarlo. Y pedí, ordené el mostrador. Me llega el mostrador, me lo pongo y fue como que... Ok, este perfume tiene que estar en mi colección. No hay de otra. O sea, es único. O sea, es totalmente diferente su aroma a todos los perfumes que tengo en mi colección. Yo por aquí, chicas, les voy a poner las notas de este perfume. Miren, la nota que yo más siento en este perfume definitivamente es la vainilla y la orquídea. Es un perfume sensual, muy femenino y así como de reina. O sea, de jefa. Bueno, yo por aquí les voy a poner, como les dije, las notas del perfume. Algo que también les quería contar de este perfume es que huele riquísimo en la época ya de... ¿Cómo es? Cuando comienza a llover bastante. No sé, es como que libera una nota oculta del perfume y huele aún más rico. Sí, cada vez que llueve ya como que mi mente está de... Agarrar este perfume de aquí. Es delicioso. Ahora, miren, yo todos los perfumes, honestamente, que les estoy mostrando, todos los usaría durante todo el año a excepción de Coral Fantasy. Así que este de aquí es el único que como que lo veo más para la época cálida. El resto que les voy a mostrar toditos son para todo el año. Así lo veo. Aunque como este de aquí es de todos los que les voy a mostrar en este video, este definitivamente es el más dulce. Esto de aquí es dulce, dulce. Golden Nectar, ¿sí sabes? Es un dulce de flores que tiene el perfume. Es como dulce de orquídeas. Es riquísimo. Y es también un poquito atalcado el perfume. Ahora, en mí dura mucho, pero no muchísimo. Si lo comparo con, por ejemplo, con Valentino Boring Roma, con Acqua di Parma, no tiene esa duración que tiene estos acá, pero sí me dura bastante. Quería mencionarles otro perfume más que no tengo el tamaño grande porque tengo muchos de estos probadores. Y por eso, y créanlo, chicas, no se me acaban. Y lo he usado muchísimo es el que llevo en estos momentos. Este de aquí también es de la marca Nesk. Este es el Madagascar Vanilla. Es riquísimo. Este perfume de aquí huele a vainilla. Mucha, mucha vainilla. Es más dulce que este de acá. Yo le siento como una nota de coquito a este perfume. Como coco cremoso y mucha vainilla. Esto de aquí es increíble. Y siempre digo que cuando se me acaben estos muestradores, porque el perfume es en aceite, cuando se me acaben estos muestradores, que tengo como cinco todavía en mi camocito, me voy a comprar el tamaño grande porque es delicioso. Y este de aquí sería como que la chapita de este video. No lo voy a contar entre el grupo de los cinco porque realmente no me he comprado el tamaño grande. Pero les quería mencionar porque es uno de esos perfumes que vale la pena. Si no lo han olido, que lo huelan. Y si les gusta, que lo compren. Porque es riquísimo. Y el último perfume que compré en 2022 es un perfume que, chicas, mi amor por este perfume ha ido creciendo de poquito en poquito. O sea, no fue un amor a primera olida. Pero si ustedes me preguntan en estos momentos, Vane, ¿cuál es tu perfume? Que en estos momentos, o sea, de los más usados y los que más adoras, voy a decir este perfume de aquí. Lo tengo en mi coqueta, separado del resto, porque es bonito el empaque, pero también porque... Es como que... Este que les voy a mostrar y mis Dior los tengo así separaditos porque son de esos perfumes que... ¡Oh! Merecen como que un lugar especial. ¿Se saben? Y es... Este bebé. Amado. Adorado. Este es el perfume de Lina, de Marley. Chicas, les voy a contar la historia. Miren, yo no tenía pensado comprarme esta versión de aquí. Mi idea era comprarme la versión exclusiva. Esa era como que mi idea, porque les cuento. Yo hace... ¿Cuánto ya? ¿Qué? Tres, cuatro meses. Había ido a un evento en el mall, en Rideau. Entonces, estaba en ese evento, termina el evento y me pongo a oler perfumes. Estaba yo, huele, huele perfumes. Entonces, encuentro estos perfumes de aquí. Yo hace rato los quería así como que oler, con calma y me pongo a oler este, el exclusive y uno que era como que rosadito, transparente, que decía algo con... Era también de lina, pero era como rose algo. Ya, me gustó ese, pero me gustó lo que más es el exclusive. Y mi intención era que el primero que me iba a comprar iba a ser el exclusive, porque era como el más dulzón de los tres. Y ahí me encanta, me fascinan los perfumes dulces, ya ustedes me conocen. Entonces, bueno, yo dije, bueno, como son cariñositos, yo dije, cuando tengo un cupón, un descuento, ahí lo voy a comprar. Y llegó el cupón, el descuento y lo pido. Me llega, yo estaba emocionada cuando me llegó. Lo abro y me lo pongo. Y enseguida dije, wow, este no es el perfume que yo recuerdo. Reviso en la página y me doy cuenta que había pedido el de lina normal, no el exclusive. Entonces dije, chuzo, metí la pata. Pero, conforme el perfume se pegó en mi piel, se mezcló con mi pH, si saben, agarró un aroma tan rico, me gustó de una. Y algo que le dio muchísimos puntos es que desde el primer momento que Ángel olió este perfume en mí, de una él lo amó. Y cada vez que me lo pongo, chicas, cada vez que agarró este perfume, Ángel menciona que huelo rico. Y es, huelo rico, huelo rico, huelo rico. Y el otro día le pregunté, le dije, mi amor, ¿qué es que te gusta tanto este perfume? Porque él no sabe qué es este perfume al que le lanza los piropos. Pero le dije, ¿qué es lo que le llamaba la atención? Justamente para este video. Y me dijo que le gustaba porque era muy atrayente. Como que quería estar siempre al lado mío, oler ese aroma porque era un aroma muy delicioso. que hacía como que quisiera estar cerca de mí. Tiene un jale este perfume. Eso es lo que me indica. Ahora, miren, chicas, yo por aquí les voy a poner, las notas del perfume son muchas. Lo que les puedo decir es que el perfume dice que tiene vainilla, pero yo no siento la vainilla de una en este perfume. O sea, con eso les quiero decir es que no lo siento dulce el perfume de una. El perfume se pone dulce en mí cuando ya han pasado como una media horita. Ahí se transforma un poquito dulzón y se siente la vainillita, pero así como que a primera olida yo no siento la vainilla. Lo que sí siento muchísimo en este perfume son las peonias, al igual que el perfume este de aquí, el Blumin Bouquet. el peonio novil. Este de aquí también tiene peonias, también tiene rosa, pero es, ya, tiene la misma onda que estos de acá. O sea, que es una rosa rica, es una rosa que no es polvosa, si saben, es muy muy moderna. Ya, este perfume de aquí es tan femenino, para mí es un perfume que va transformándose durante durante el día. Conforme van pasando las horas, cada nota va apareciendo. Es como que a cada rato va floreciendo una rosa nueva, una peonia nueva. También llego a sentir mucho la nuez moscada en este perfume. En conclusión, adoro este perfume, me encanta y me encanta que conforme pasan las horas, el perfume va evolucionando. Entonces, va cambiando, va mutando y es muy muy rico. Dura un montón, 10 sobre 10 en duración. Estela, 10 sobre 10 también. Muchos piropos, jale con los hombres, tiene almizcle y yo creo que eso es lo que hace que tenga como que ese factor de sígueme, sígueme. Y bueno, chicos, esos fueron todos los perfumes que se unieron a mi colección este año 2022 que usé muchísimo, que estoy encantada de haberlos comprado. Y bueno, este año 2023 ya quiero probar nuevos perfumes. Creo que voy a pecar con el exclusive. Hay otro más que me gustó muchísimo de esta línea de Marley. ¿Cómo se llama? Es uno que el empaque es fucsia. Tengo el mostrador y me encanta. Quizás es ahí lo voy a comprar para mi cumpleaños. Pero sí, chicas, 2022 fue un año divino para las fragancias. Probé muchas y casi todas me encantaron. Entonces, en la cajita de descripciones les voy a dejar los enlaces de todos estos perfumes, los nombres y también los que no están en esta lista pero que les mencioné como por ejemplo estos tres. Que les mencioné que fueron los causantes que compraran parte de los de la lista de acá. Y bueno, chicas, muchísimas gracias por haber visto este videíto. Denle un like si les gusta este tipo de contenidos de perfumes. Comparten. Así me motivan a seguir grabando videítos de perfumes. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. Pasen bonito. Chau.